Hola, amigos de Titulares y Más. Si abandonaron el planeta Tierra y no vieron esta semana el show, aquí les va lo que pasó en Titulares y Más. Esta vez sí tengo un campamento totalmente para poder ir y darle en la cara a Anthony Josh. Sí, en el campamento de Andy Ruiz se rumora que hay micheladas, sopes, tacos. ¿Por qué vamos a jugar Villarreal? ¿Es muy fanático del cuento o qué? No, porque nos encanta competir. Vamos a hacer 50 lagartijas. Ay, pero ¿qué problema es eso? Esta panza que me mando yo, güey. Como no tengo corazón, va a ser las 50 lagartijas. Una, dos, tres, cuatro. Una silla de ruedas. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Tenis. Ah, pues se está matando una mosca. Mucho antes me voy porque el avión sale para Chicago. ¡Se va! ¡Vayan a recibirlo! ¡Ah, bola de paleros! Ya subo. Ya te va, no te va. ¿Tanto miedo me tienes que vienes con casco? Es para que no se vayan las ideas, papi. Ah. ¿Pero podemos cambiar de tema, por favor? Vamos a cambiar felizmente el tema. Y atención, pueblo hondureño, porque hoy la H sí suena, caballeros. Está aburrido. No quiere dirigir una selección porque no puede trabajar el día a día. Está aburrido de ver videos. No importa. Es una vergüenza lo que ha hecho Matos. Y más vergonzoso es que usted lo defienda. Y ya me aburrió. Tus anotaciones aniquilaron el debut de mi pobre entrenador, Catracho. Tus anotaciones aniquilaron el debut de mi pobre entrenador, Catracho. ¿Catracho? A mí se me tocó el foco. No, no. ¿Sí? Yo lo puedo invitar más adelante. No, pero no. No. Encuentro con una fanática de Brasil. ¿Cómo estás vos, eh? ¿Tú tú, Benito? Hoy. Hablo portugués. Comienza una edición especial de titulares y más. Mira, Copa del Cielo. Yo te hubiera echado seis meses. Si yo le pego una patada, usted me tiene que suspender aquí tres meses. El otro día me diste una patada y te perdoné. Y te perdoné. Yo no pedí perdón, eh. ¿Eh? Yo no te pedí perdón. No, pero yo ni en el fondo yo te perdoné. ¡Aplausos para el tigre! ¡Tigre! ¡Órale, jálale! ¡Una, dos, tres, dos! ¡No, no, relax! Usted y Gurbés no vuelvan más al estadio. Yo no vuelvo. Van ahí. Él tiene season ticket, hombre. No, pero yo no vuelvo si no me gusta. Bueno. Exactamente. ¡Grabiño, traí mi falta! ¡No, no, 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 no! Porque además de lo que decía siempre. Respeto a Bill Belichick. Respeto a Tom Brady. Pero esto me huele mal. Yo sé. Esto me huele mal. Sí, yo sé. Y usted me huele mal. Sí, oye, me salió algo como el impresionante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Impresionante? Sí. ¿Sí? Respeto, respeto, respeto. Respeto, 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 respeto. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! Gracias.